Música Bajo la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores administrativos de la UNAM Managua y crear un ambiente de solidaridad laboral, surge el Sindicato de Trabajadores Administrativos CITRA, Santos Obalbarro. Uno de los objetivos del sindicato es fortalecer la unidad en el personal de trabajadores administrativos, para la defensa de los mismos, los derechos que se han adquirido por medio de los convenios colectivos, igualmente cumplir con las obligaciones, porque el trabajador administrativo tiene deberes, derechos y obligaciones. La UNAM Managua, en su firme compromiso de respetar los derechos de los trabajadores y velar por sus necesidades e intereses, ha apoyado arduamente al sindicato desde su fundación. Realmente, sin un sindicato que esté comprometido con los objetivos, la misión, la visión de la universidad, pues no tendríamos ese empuje que tiene esta universidad. Hemos procurado compartir con ellos los recursos de la universidad, de tal manera de que hagamos una administración que tome en consideración las necesidades de los trabajadores, las necesidades en cuanto a salario, salario visto desde el punto de vista nominal, lo que recibe cada quien, y desde el punto de vista también de los beneficios que traen aparejados, lo que es el salario real. El CITRA no solamente hace valer los derechos de los trabajadores, también se encarga de gestionar su permanencia. Recientemente, por gestiones, se ha hecho el nombramiento de 83 personas de tiempo contratado a tiempo indefinido. Ese es un logro. También hay muchas promociones en el personal administrativo que cumpliendo los requisitos se aplican lo que establecen los reglamentos, los convenios colectivos, las normativas, y así desempeñarnos siempre para lograr cada vez mejores beneficios para los trabajadores administrativos. Yo soy una de las trabajadoras que me ha promovido de acuerdo a mi capacidad. Yo trabajaba en el comedor central, hoy estoy en la biblioteca central Salomón de la Selva. Entonces, por eso, agradezco al sindicato, a esta institución prestigiosa que me preparé y que me ha dado la oportunidad de ir escalando. Al inicio de año me promovieron ya para entre febrero para marzo. Y ahorita hace poco tengo la dicha estar fija gracias al sindicato. En mi caso me ha ayudado, por ejemplo, a quedar fijo. Por medio de ello, ellos gestionaron mi permanencia junto con mi jefa. Mi jefa mandó la carta a ellos y ellos hicieron el siguiente empuje para poder quedar fijo. Este sindicato promueve constantes capacitaciones a los trabajadores, realiza actividades culturales y deportivas. Por ejemplo, ahorita para abril, la Semana Santa, nosotros vamos con todos ellos, vamos a recrearnos un rato, porque no solamente es trabajo, 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 sino que también necesitamos y ellos como trabajadores necesitan recrearse. Hay un sinnúmero de actividades que el sindicato de trabajo administrativo apoya en el deporte. Tenemos los huevos nacionales que se avecinan en abril y aquí el trabajador es miembro de muchos equipos de disciplinas como el fútbol, softball, voleibol masculino y femenino, baloncesto. Y el trabajador está participando en la Liga Empresarial y aquí la UNAM Managua es representada por ellos y por ende, pues, con la calidad que ellos desempeñan en el deporte, bien alcanza un triunfo en la universidad y sale adelante. En cada aniversario ellos prácticamente se lucen con dinámicas, diversiones, rifas, ya me entiendes, que eso motiva al trabajador igual. Las promociones y la oferta que ellos vienen haciendo en base a las promociones para un mejor desempeño de los trabajadores y una mejor calidad de vida. El año pasado tuvimos la oportunidad de seleccionar al mejor trabajador administrativo y este es un estímulo para el personal. Lógicamente, el compromiso tiene que existir en todos para que el trabajo cada día sea mejor. Y no necesariamente, tal vez, esperar un estímulo, simplemente la responsabilidad del día a día que estimula a la persona para hacer un trabajo cada día mejor. El trabajo en equipo, la coordinación y una constante comunicación ha permitido una estrecha relación del sindicato con los trabajadores. Las veces que se le ha solicitado el apoyo, hayan estado y, si en el momento no está la respuesta, pero al final siempre dan una respuesta satisfactoria. Los miembros del CITRA se sienten satisfechos y respaldados por el desempeño del sindicato. Son unas personas eficientes, he tenido la confianza y, a pesar de que soy contratada, pues he tenido mucho apoyo por parte de ellos. Ellos son nuestros representantes, ellos nos apoyan en cada momento difícil, cualquier dificultad, ellos sacan la cara por nosotros. Como verán, aquí en el comisariato, a nosotros los contratados nos dan crédito, tendría que ser solo los fijos. En situaciones económicas, yo muchas veces fui, tuve dificultades y ellos siempre me tendieron a mano. El centro identifica con el CITRA porque él siempre está apoyándonos en todas las necesidades que nosotros los buscamos, siempre nos apoyan y en todo, pues está siempre el sindicato, lo buscamos, siempre lo encontramos. En diferentes áreas nos han demostrado que ahí han estado ellos presentes y siempre en apoyo y respaldo del trabajador en general, tanto administrativo fijo como contratado. El Sindicato de Trabajadores Administrativo CITRA de la UNAM Managua, Santos Obalbarro, ha significado para los trabajadores que lo integran un espacio donde sus derechos, responsabilidades y oportunidades son visibilizados. pues siempre ellos nos han demostrado confianza y por eso nosotros estamos acá, porque nosotros nos debemos a la base y prueba de ello es que seguimos adelante, dándoles respuestas a ellos donde nosotros, en lo que nosotros más podemos, nosotros hacemos un doble esfuerzo por continuar siempre trabajando hombro a hombro, dando lo mejor de nosotros. A la libertad por la universidad.